Más información www.mesmerism.com 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 a mí me da un impotente que me da un deseo de un grupo a que quiera mira la cantidad de patrullas mira, esto es lo único que sirven ellos para hacer eso porque para otras cosas no sirven para las cosas mira eso, en bus de patrullas, más de 10 patrullas hay